Muy bien, del libro Déjame que te cuente, de Jorge Bucay, el capítulo número uno, que se llama El elefante encadenado. El texto dice así. No puedo, le dije. No puedo. ¿Seguro? Me preguntó él. Sí. ¿Qué más me gustaría poder sentarme frente a ella y decirle lo que siento? Pero sé que no puedo. El gordo se sentó a lo Buda en aquellos sillones azules horribles de su consultorio. El gordo se sentó a lo Buda en aquellos horribles sillones de su consultorio. El gordo sonrió, me miró y bajando la voz, como solía hacer cuando quería ser escuchada atentamente, me dijo, déjame que te cuente. Y sin esperar mi aprobación, Jorge empezó a contar. Cuando yo era pequeña, me encantaban los circos. Lo que más me gustaban de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante. Que como bien pude saber, más tarde, era también el animal preferido de otros niños. Durante su función, el animal, la enorme bestia, hacía gala de su peso, de su tamaño, de unas fuerzas comunales. Y después de su actuación, hasta poco antes de volver al escenario, el animal permanecía encadenado a una pequeña estaca de madera. Con una gruesa cadena, gorda, enterrada a pocos centímetros del sueño. Apresionando una de sus cartas. 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 Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que es un animal. Pero pues léelo, porque no lo lees. Si no cuenta la historia, pues claro, la historia de la elefante. Estamos aquí con la elefante. Pero no entera. ¡Ay, está muy intrigada! Ana, que está muy intrigada. ¿Qué le pasó a un elefante? Al final, al final, ¿qué le pasó? Y ya volvió, pero dejadme que me ha costado mucho. Que hoy estaba yo en el tanatorio ahí desayunando mi amor y con el elefante. Espérate, ¿en el tanatorio? Sí, porque yo desayuno en el tanatorio. Fíjate que ya te quería. Al lado de esa alancia. Yo me alegro. ¿En el tanatorio? Sí, eso hay otra cosa. Es que estaban al lado, en esa alancia. Ahora todo se lo que le coge más cerquita. Qué claro, maravilla. Primero, aunque sea al hospital. Allí, como no me puedo ir, me llevo el libro. Sí, pero que ni los cameras entes dorando, ¿no? ¿Eh? Yo me concentro en mi elefante. ¿Qué es lo que me merece? 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 Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo podría huir con facilidad y librarse de las chacas. El misterio, el misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía cinco o seis años, aún confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces, pues, empecé a preguntar... No, voy a... Déjame, porque es que no me lo sé muy bien. Pregunté entonces a un maestro, un tío o un padre por el misterio del elefante y la chaca. La pregunta siempre... La respuesta siempre era la misma. El elefante no huye porque está amaestrado. Y entonces, de nuevo, me hacía la pregunta. Si está amaestrado, ¿por qué no lo sueltan? Con el tiempo me olvidé de... 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 De esto. ¿De las tacas o de qué? Pero léelo. No, porque esto me lo tengo que aprender, porque si no pierdo atención. Pero aquí no te lo va a prender, va a hablarlo. Claro, ya te lo va a prender en tu casa. Ya te lo va a prender en tu casa. No recuerdo haber recibido ninguna... Bueno, es que lo tengo que leer, pero no. Esto no lo quiero leer. Que lo quiera leer, que compre el libro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya. El tiempo de silencio es una novela. Sí. Ese no es. Ese no es, no.